En el vídeo de hoy os vengo a enseñar varios truquitos y secretos que muchos jugadores de Sons of the Forest no conocen. Dicho esto y sin perder más tiempo, comenzamos con el vídeo. Como siempre, si te gusta, deja un tremendo like, que ayuda muchísimo. Y por supuesto, suscríbete para no perderte futuros truquitos, novedades y mucho más contenido de Sons of the Forest en este canal. El primer truquito tiene que ver con la pala, un objeto bastante importante dentro del juego, pero que muchas personas no le dan la utilidad que realmente tiene. Y es que muchos jugadores se piensan que la pala, su única utilidad es ir a sitios importantes para la historia del juego y cavar para encontrar, por ejemplo, una trampilla, un objeto en concreto y poco más. Pero sin ir más lejos, la pala está hecha para cavar cualquier parte del mapa. Yo por aquí puedo empezar a cavar y vais a encontrar distintos ítems. Sobre todo, lo más interesante son las piedras pequeñitas, que a veces cuesta encontrarlas, pues las podéis pillar súper, súper rápido. A parte de estas pequeñas roquitas, también te pueden salir cosas más interesantes, como por ejemplo, huesos e incluso relojes de lujo, los cuales puedes utilizar para hacer diferentes recetas y diferentes cositas. Vamos a estar por aquí unos segunditos. Por ejemplo, por aquí acabo de encontrar también unas monedas, que no está nada, nada mal. Vamos a proseguir. Decidme en los comentarios si conocíais este truquito, que por supuesto también os dejaré un corazoncito. Y también os animo a que compartáis vuestros propios secretos y truquitos que no mucha gente conozca, que lo he dicho, os dejaré ahí un tremendo corazoncito. Aquí mira, tras dos, tres palazos más me he encontrado también con un hueso. Y bueno, bueno, por aquí cráneos y de todo, ¿eh? Utilizad la pala porque en literalmente 30 segundos cavando he encontrado cráneos, huesos, piedras pequeñitas, monedas y lo dicho, relojes 100% también vais a encontrar. El siguiente truquito tiene que ver con localizadores, marcadores en el mapa. Y es que muchas personas se piensan que no hay ningún tipo de manera, de forma, de dejar alguna zona del mapa que a ti te guste marcada para luego volver en un futuro, por ejemplo. Con el clic en la ruedecita del ratón puedes hacer más y menos zoom. Eso probablemente muchos de vosotros ya lo sepáis. Pero muy atentos a esto. Si vosotros vais al inventario, pilláis un palo cualquiera, ponéis esto mirando al suelo, dais clic derecho hasta que salga la redondita, lo claváis tal cual. Y luego rápidamente vais a vuestros localizadores, vais a poder dejar un localizador puesto por aquí. Lo he tirado. Pequeño fail, gente. Intentad no tirarlo como yo, lo he dicho. Vais a simplemente poner un palo clavado en el suelo y vamos a colocar un localizador. Ahora voy a intentar no tirarlo encima del palo, ¿lo veis? Y si os fijáis en el mapa, ahora tendríamos ese sitio marcado ya para siempre. Podemos hacer más o menos zoom y ya tendríamos ese pequeño marcador. Hice un vídeo hace mucho tiempo, de hecho fue de los primeros vídeos que hice de Sons of the Forest enseñando esto. Pero muchas personas creo que no lo vieron porque no habían llegado al canal y demás. Kelvin, no me lo tires, ¿eh? Ahí está. Y es bastante, bastante útil. Puedes encontrar, por ejemplo, una zona para construir pero que esté de paso y no te puedas quedar durante un rato porque te están persiguiendo, por ejemplo, caníbales. Y simplemente tienes que poner el palo localizador, te vas y luego en un rato cuando ya puedas vuelves a recolectar alguna cosita interesante que hayas visto, a simplemente construir o realmente lo que a ti te apetezca. Este truco me parece realmente bueno. Recordad, ponéis un palo, localizador y ya estaría. El siguiente truquito sirve para abrir la consola en tu partida. Simplemente vamos a ir al inventario y escribiremos la palabra Cheat Sticks. Todo junto, D-H-E-A-T-S-T-I-C-K-S. Se os cerrará automáticamente el propio inventario porque le habréis dado a la I como tal. Pero si ahora le damos al F1, se abrirá la consola. Muy prontito en este canal haremos una guía de todo lo que puedes hacer con esto porque puedes spawnear 20 kelvins, 50 caníbales, un montón de virginias, tener madera infinita y mucho más, así que probablemente entre hoy y mañana lo suba. Si no os lo queréis perder, lo dicho, podéis suscribiros a este canal. El siguiente truquito también tiene que ver con algo que pusieron hace relativamente poco en un pequeño hotfix, una pequeña actualización, que hicieron aproximadamente, hará dos semanas. Y es que aún muchas personas me preguntan cómo puedo cambiar de arma de forma rápida así. También lo comenté en un vídeo, pero lo dicho, parece ser que hay algunas personas que todavía no lo saben. Simplemente si yo quiero tener en el 1 este hacha, yo voy al inventario, dejo el cursor encima del hacha y le doy al 1. Si yo quiero, por ejemplo, la katana en el 2, voy a la katana y le pongo un 2. Ahora yo, si le doy al 1 aquí sin abrir el inventario, me saldrá la chita de bomberos y en el 2 efectivamente la katana. Tenemos acceso rápido a todas las armas que vosotros queráis dentro del juego. Truquito muy bueno, sobre todo si estás en medio de un combate y no quieres abrir el inventario. Y ahora vayamos a por uno de los truquitos secretos más en randoms. Diremos, a este es un poquito más a modo de risa. Y es que si nosotros vamos a opciones y vamos al apartado jugabilidad, tenemos un modo que es modo cabeza grande. Hay muchas personas que esto no se lo leen directamente, pero si nosotros activamos este modo, vais a ver lo que le sucede a Kelvin y a Virginia y bueno, a todos los personajes que vayamos viendo. Pero literalmente su cabeza se vuelve enorme. No sé muy bien por qué existe esto, pero está gracioso diremos. Y como no todo el mundo lo conoce, pues bueno, como extra de este vídeo creo que está bastante bien. Igualmente creo que los trucos de abrir la consola, el del marcador del GPS y en general el resto que hemos ido mostrando al principio del vídeo son más interesantes. Si te han gustado estos pequeños secretos, truquitos, deja tu like. Decidme en los comentarios si vosotros conocéis más. Que si veo alguna idea interesante haremos una segunda parte. Y suscribiros para no perderos la guía de comandos y las futuras novedades que se vienen a Sons of the Forest. Que esta misma semana tenemos nueva actualización. Por supuesto haremos directo reaccionando y traeremos todo el contenido nuevo. Yo soy Bon, ya me despido y nos veremos muy prontito con más contenido en este canal. Chao, chao. Chao, chao.